Buenos días, Carlos. Ha sido una noche muy larga, con agua, frío y miedo, mucho miedo. Un miedo que en Valencia llegó mucho antes que la alerta de protección civil, porque para cuando a las ocho y cuarto de la tarde sonó el pitido del peligro en los móviles de cientos de miles de valencianos con una alerta, avisando de evitar cualquier desplazamiento, muchos estaban ya atrapados. Ha sido una noche de inundaciones y colapso por los efectos de la dama en la comunidad valenciana, también en Albacete. Colapso de carreteras, de calles y viviendas, colapso de fábricas, de líneas de tren y de metro y del 112. Las autoridades niegan que el 112 haya estado colapsado, pero que no daba abasto está claro. Mucha gente atrapada ha tenido que pedir ayuda desesperadamente por redes sociales porque no podían hablar con emergencias tras horas intentándolo. Hoy, descampados que parecen océanos, coches naufragados y gente que no podía salir de las tiendas donde se refugiaron porque el agua había subido mucho recuerda la angustia. En Valencia hay cientos de personas rescatadas de las inundaciones que han pasado la noche en pabellones, pero faltan mantas y alimentos para todos porque los almacenes de Cruz Roja estaban precisamente en las zonas afectadas. No está claro cuánta gente ha desaparecido ni cuántos muertos deja este temporal. La magnitud del desastre es verdad que no está clara todavía, pero empieza a estar lo que los sistemas de alerta pudieron haberse activado demasiado tarde. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat no activó la alerta roja hasta este mismo martes. ¿No deberían haber avisado antes? ¿Tardó demasiado protección civil en alertar a la gente de que no saliera de casa o era imprevisible? La prioridad está ahora en el rescate, pero faltan las explicaciones, como la de si fue buena idea que el gobierno actual, el de Carlos Mazón, cerrase la Unidad Valenciana de Emergencias creada precisamente para coordinar todos los servicios de emergencia en caso de desastres naturales por considerarlo un gasto innecesario. ¿Moraleja, Marta? Si los efectos de la dana han cogido por sorpresa a las autoridades, tendrán que asumir sus responsabilidades.